Efectivamente, os voy a enseñar un poco las posibilidades de rentabilizar vuestros sitios web con WordPress. Llevo varios años desarrollando sitios en Internet y rentabilizándolos. Y a la pregunta de si se puede vivir de Internet, mi respuesta es sí. Yo vivo gracias a Internet. Y os voy a enseñar, bueno, antes de comenzar, voy a hacer otro estudio de mercado como el de Andy. ¿Quién de aquí tiene un sitio web creado con WordPress? El que no lo tenga, seguro que va a salir hoy con ganas de crearlo. Y de los que habéis levantado la mano que tenéis sitios web ya creados con WordPress, ¿quién gana al menos 50 euros al año para costearse mínimamente un dominio o un hosting? Bueno, la mitad más o menos. Bueno, pues espero que para la otra mitad tengáis hoy aquí algunas ideas para empezar a rentabilizar vuestro sitio web. Los que ya estéis ganando esa cantidad mínima, tengáis también algunas ideas para poder seguir rentabilizando más vuestro sitio web. Y en este caso, si estáis pensando, si estáis soñando con ganar dinero, no os voy a enseñar a seros millonarios con vuestro sitio web, con WordPress. Os voy a enseñar a utilizar esta gran herramienta que tenemos para intentar ganar algunos euros al final de mes en Internet. Entonces, de los que habéis levantado la mano que tenéis un sitio web en Internet, ¿quién utiliza WordPress.com? Nadie. Aquí ya habéis dado el salto a la mayoría de vosotros ya habéis dado el salto a la versión más flexible que después veremos, la versión de WordPress.rg. Pero los que estéis utilizando todavía WordPress.com, que sepáis que estáis limitados a sus condiciones. WordPress.com es una empresa, tiene sus políticas, sus condiciones y el tema de rentabilizar vuestro sitio web con WordPress.com, estáis condicionados a lo que ellos permitan. Ahí os pongo la dirección donde viene detallado todo el tema de la publicidad, rentabilizar vuestro sitio en WordPress.com. Resumidamente, la opción básica de WordPress.com no permite Javascript, Flash ni muchos otros tipos de códigos. Por lo tanto, la mayoría de las plataformas de rentabilización que utilizan estos códigos no vais a poder integrarles en vuestro sitio de WordPress.com. También tiene prohibido el tema de banners gráficos publicitarios. Tampoco podéis integrar las plataformas popularmente conocidas de Google Adsense. Lo que hemos dicho antes, no permite código Javascript, así que todo eso con WordPress.com no podéis hacerlo. Además, WordPress.com también te limita al tipo de temática de tu blog. Si tienes un blog de marketing multinivel, casinos, pornografía y cualquier otra temática que no sea apta para toda la familia, WordPress.com no es vuestro sitio. Entonces, ¿qué podemos rentabilizar en WordPress.com? Pues sí que podéis utilizar el tema de enlaces de afiliados. Si tenéis un sitio en WordPress.com, pues podríais utilizar un enlace de afiliados en formato texto, pues por ejemplo, para recomendar un libro de Amazon relacionado con vuestra temática, en donde sí que os llevaréis una pequeña comisión por cada venta del libro de Amazon que se haga a través de vuestro enlace de afiliados. Y digo ocasionalmente utilización de enlaces de afiliados porque tampoco permite WordPress.com que tengas un sitio exclusivamente para enlaces de afiliados. Si lo detectan, también lo podrían borrar. ¿Más opciones? Contratáis WordPress.bip, la versión VIP de WordPress.com o Enterprise y ahí sí hay algunas opciones más. Pero, ¿qué más podemos hacer si estamos en, qué más opciones tenemos para rentabilizar si estamos en WordPress.com? ¿Cómo? Pues WordArt. No sé si alguien conoce WordArt. ¿Quién de aquí utiliza WordArt? ¿Nadie? ¿Alguno? Por allí al fondo sí que me consta que lo utilizan. Y WordArt es la plataforma publicitaria de WordPress.com. Entonces, si tienes un sitio en WordPress.com, tienes que cumplir unas características mínimas para poder solicitar que te acepten. Entre ellas, presumidamente, digo, más de 400 visitas. Podría decir cualquier otra cifra. Aunque no pusiese ese requisito, realmente no tendría sentido, si tengo menos de 400 visitas al día, utilizar este tipo de plataforma publicitaria porque las ganancias que voy a tener con menos de 400 visitas al día quizás no me merezca la pena. Además, te obliga a tener un dominio propio para utilizar WordArt. Si tenéis esos requisitos, cumplíos esos requisitos, no queréis utilizar todavía la versión de WordPress.org, pues podéis probar a integrar esta plataforma de publicidad en vuestro sitio web y empezaréis a ganar unos euros mensualmente. Entonces, si ya os he convencido para utilizar la versión de WordPress.org, aquí tenéis flexibilidad total. WordPress.org es la versión de WordPress que te instalas en tu hosting, alojamiento, servidor. Tienes total flexibilidad para hacer con él, montar el tipo de web que quieras y puedes integrar prácticamente lo que desees. La mayoría de plataformas de rentabilización de Internet, no sé si sabéis cómo funciona cuando registráis, por ejemplo, en Google AC o en cualquier otra plataforma de rentabilización de Internet, suelen darte un pequeño fragmento de código que tienes que colocar en tu sitio web. El problema es que muchos usuarios no tienen esos conocimientos técnicos, quizás desconocen cómo colocar ese fragmento de código en su sitio web que han creado con WordPress, la versión de WordPress.org. ¿Cómo podemos colocar esos fragmentos de código sin conocimientos técnicos ninguno en nuestro sitio de WordPress.org? Pues la primera opción que mucha gente desconoce, los famosos widgets de texto que disponemos en nuestro panel de administración, además de ser widgets de texto, también permiten otro tipo de código, además de texto. Así que, si queremos en un widget colocar un fragmento de código de una plataforma de rentabilización, si es Javascript, por ejemplo, podemos directamente copiar el código que nos dan, lo pegamos y ya tendríamos integrado ese fragmento de código en un widget de texto que, como digo, también permite código Javascript, por ejemplo. ¿Qué más opciones tenemos sin necesidad de conocimientos técnicos ni instalar ningún tipo de plugin para integrar ese tipo de códigos en nuestro sitio de WordPress? Pues el famoso editor de WordPress tiene dos modos. No sé si alguien se ha fijado. Está el modo visual, que es el más usado por todo el mundo, pero también hay una pestañita que pone modo texto. Ese modo texto nos permite también pegar ahí fragmentos de código. Por lo tanto, podríamos coger el fragmento de código que nos ha dado nuestra plataforma de rentabilización y pegarlo en este editor de texto. El problema de esto es que, seguro que es un incordio, tenéis que estar copiando estos fragmentos de código cada vez que voy a publicar un artículo para que al final del artículo coloque el fragmento de Google Aspen, por ejemplo, y salga la publicidad de Google Aspen. Eso no es muy cómodo. Al final, tampoco es muy viable. ¿Qué posibilidades tenemos para hacer esto más cómodo? Pues el poder de los shortcodes. Para el que no conozca el tema de los códigos cortos de WordPress, son las palabritas estas que aparecen entre corchetes. Entonces, WordPress permite definir códigos cortos y además de que se define muy fácilmente a nivel de código, para el que sea desarrollador puede buscar cómo definir los shortcodes. Es muy fácil, pero además tenemos un montón de plugins que desde el panel de administración nos permiten definir estos códigos cortos. Podríamos definir códigos cortos para que, en vez de tener que estar copiando en cada ocasión el fragmento de código que nos da la plataforma de rentabilización, directamente colocamos el código cortito y se reemplaza por ese fragmento de código de la plataforma de rentabilización que hayamos elegido. ¿Qué más opciones tenemos? Pues, como ya estamos instalando plugins, la mayoría de las plataformas de rentabilización hay muchísimas en Internet. Aquí os dejo algunos logos, pero por probar plataformas podéis probar un montón. La mayoría de estas plataformas disponen de plugins propios para integrarlos en tu sitio de WordPress. De forma que, simplemente activando un plugin, ya tienes funcionando esa plataforma de rentabilización en tu página web. ¿Y qué pasa cuando, para una plataforma de rentabilización, nos encontramos que en Internet existen un montón de plugins para hacer lo mismo? Seguro que, digo Google AdSense porque es la que todo el mundo conoce, pero hay muchísimas otras. Pero, en el caso de ejemplo de Google AdSense, ¿qué plugin elijo cuando me encuentro? Que en el repositorio de plugins nos encontramos un montón de páginas. Plugin Google AdSense, plugin Google AdSense tal, plugin Google AdSense tal. ¿Cuál elijo? ¿Cuál me quedo? No sé, al final, ¿qué criterios podemos seguir para quedarme con uno u otro? Lo primero que yo diría es que miréis si el plugin que vais a elegir sigue actualizado, es compatible con las últimas versiones de WordPress. Un plugin desactualizado de hace varios años, que no es compatible con la última versión de WordPress, yo prácticamente lo descarto. Trabajo de seguridad, funcionamiento, yo no me quedaría con él. Bueno, pues de los que estén actualizados, sean compatibles con la última versión de WordPress, todavía voy a encontrar probablemente que hay más de uno para, por ejemplo, Google AdSense, pero digo, Google AdSense podría ser cualquier otro tipo de plataforma de rentabilización que haya en internet. Entonces, pues, existe otro tipo de funcionalidades en las que me puedo fijar si dispone de opción de excluir ciertas secciones donde no quiero que aparezca esa plataforma de rentabilización, si puedo compartir ingresos con editores, etcétera, etcétera. Pero hay un criterio donde yo me fijo mucho más, que es el web performance, el rendimiento del sitio web. Resulta que yo me he entretenido, estaba un día aburrido y me puse a buscar todos los plugins de Google AdSense que había en el repositorio etiquetados con la palabra de AdSense y estaban actualizados en el último año. Lo ordené por número de descarga. Me encontré con estos 15, me quedé con estos 15 y hice un entorno de prueba, intenté ir al máximo el entorno de las instalaciones limpias, donde en cada momento solo estaba activo el plugin P3, que es un plugin, por si alguien no lo conoce, te da información de rendimiento de tu sitio web de forma gráfica bastante interesante. Y en cada momento solamente tenía activo el plugin de P3 y el correspondiente plugin de Google AdSense que había elegido. Pues, muy bien, ahí veis que algunos plugins de Google AdSense consumían, por ejemplo, el número 5, consumían incluso 4 veces más que el propio plugin P3. Así que el número 5, que se llama Simple Ads Manager, de simple tiene poco. Consume 4 veces más que el otro plugin. Luego, por ejemplo, encontramos otros que consumen muchísimo menos que el plugin P3 comparándolo con él. Así que, como veis, 15 plugins para integrar Google AdSense, unos tienen más funcionalidad y otros menos, quizás una me interese, en otras no, pero cambia mucho el rendimiento de vuestro sitio web según el que elijáis. De estos plugins, el oficial es el número 10, pero los demás son desarrollados por autores independientes, desarrolladores independientes. Algunos plugins de estos tienen más de un millón de descargas. Y la verdad que a mí no me termina con mercer al 100% ninguno. Así que a los desarrolladores que hay en la sala, hay un nicho de mercado. Si buscáis plataformas de rentabilización que se utilicen en internet masivamente, preparáis un buen plugin currado para integrar esa plataforma de rentabilización WordPress. Seguro que hay un montón de usuarios que lo utilizan. ¿Qué más opciones tenemos de integrar nuestra plataforma de rentabilización en nuestro sitio web? Si buscáis en el repositorio de temas, buscáis por el nombre de la plataforma de rentabilización que queráis integrar. Por ejemplo, en este caso, buscáis con Asen, ya que estamos hablando de Asen, os vais a encontrar que existe un montón de temas que están especialmente adaptados para Google Asen. Digo Asen, repito, podría ser cualquier otro tipo de plataforma de rentabilización. Y este tipo de temas especialmente adaptados ya incluyen ciertas zonas definidas en tu página web, donde simplemente copiando el fragmento de código que te dé tu plataforma de rentabilización en esa zona, pues tendría funcionando la publicidad o el modelo de rentabilización que sea en esa zona. ¿Más opciones? Existen los temas de posición aleatorias. Esto a mí no me termina convencer, prefiero hacer test A-B para determinar en qué posición tiene más efecto o mejor rendimiento la publicidad que vaya a integrar, pero existen temas que hacen este tipo de cosas, para que lo sepáis si a alguien le interesa. Lo mismo que he hecho Google Asen, por ejemplo, afiliados. Si queréis trabajar en enlaces de afiliados, existen ya temas especialmente preparados para afiliados, en donde aquí veis como ejemplo que añaden al final de cada artículo una metaboss para integrar el enlace de afiliados y después lo muestran de forma más atractiva en el tema y el usuario pues hay más posibilidades de que visite ese enlace de afiliados. Y ya que estamos hablando de enlaces de afiliados, si vais a trabajar los afiliados, hacedlo bien para el SEO. Aquí os digo algunas directrices. Un plugin bastante interesante para trabajar en enlaces de afiliados es PrettyLink. Y el que quiera tener más conocimiento sobre esto, bueno, como hay en la sala muchos amigos de Joas, Joas también lo explica, vuestro amigo Joas lo explica en su página web, si no después podéis preguntarme. Y, desarrolladores que hay en la sala, gente que le guste tocar código, ¿qué opciones tenemos para integrar nuestra plataforma de rentabilización a nivel de código? Pues si eres desarrollador, conoces un poco de PHP, Javascript, CSS, pues entonces directamente puedes editar los archivos del tema que tengas activo y, por ejemplo, en el single.php, que es el que se encarga de mostrar el artículo independiente, pues ahí podrías meter el código que quiera. Mal, no edites los archivos del tema que tienes activo, no sé que estés desarrollando el tema tú. Para eso tienes el tema de utilizar los temas hijo, que por aquí está Jesús, que después hablará también más del tema de desarrollo de temas, pero si no haces un tema hijo del tema que estás utilizando, pierdes futura compatibilidad de actualizaciones y demás. Además, una cosa bastante desconocida por la gente desarrolladora en el tema de los temas de WordPress, el tema de utilizar plantillas de páginas. Puedes definir un archivo con una cabecera concreta que define WordPress y ahí puedes integrar todo el código de tu plataforma que desees. Esa plantilla de páginas, después, desde el editor de páginas de WordPress, puedes seleccionar que, por ejemplo, coja la plantilla de una página que has definido para mostrar cupones de descuentos a través de la plataforma Afilnet, por ejemplo. La API de Afilnet te permite extraer cupones de descuentos por los que te llevaría una comisión si se utiliza. Podrías crear una página o una plantilla de páginas, crear una página y seleccionar esa plantilla. Además, tienes los API Hook de WordPress, donde si eres desarrollador con pocas líneas de código, ahí ves el ejemplo, cinco líneas de código, harían que al final de cada artículo puedas estar mostrando la publicidad que desees. ¿Qué más opciones tenemos para rentabilizar nuestro sitio con WordPress? El tema de utilizar WooCommerce, como ha enseñado Andy. ¿Qué pasa si no tengo productos para vender, ni servicios, ni infoproductos? No tengo nada que vender. Pues ahí os comento un plugin que automatiza la integración de productos de afiliados en vuestro WooCommerce. Así que podéis montar una tienda aunque no tengáis productos que vender e integrarlo automáticamente con ese plugin. Y aquí se rentabilizan hasta los comentarios. Así que, ya que en WordPress podéis dejar comentarios, además de añadir seguridad a nuestro sitio web, en vez de colocar el típico caixa de letras y números, podéis integrar plataformas publicitarias que los caixas son remunerados, de forma que cada usuario que deje un comentario estaría cobrando por él. O en los formularios de registro, etc. Más opciones de rentabilizar nuestro sitio WordPress. Entonces, bloguear y publicar nuestra página web con WordPress es ideal para bloguear. Así que si lo integramos con alguna de las plataformas que existen en Internet para posts patrocinados, te llegan propuestas de que publiques un post sobre cierta temática y te dan cierto beneficio económico por publicarlo. Además, podemos utilizar integración de nuestro sitio web con plataformas externas como puede ser MyChimp para realizar email marketing. Después, enviarle a nuestro usuario campañas promocionales sobre cierta temática afín a nuestro sitio web. Y eso, hay un montón de plugins que te integran el tema de WordPress con MyChimp, por ejemplo, en este caso, cualquier otra plataforma de email marketing. Y, nada más, deciros que si integráis alguno de estos modelos publicitarios, de modelos de rentabilización, tenéis que cumplir ciertos aspectos legales. Que para eso también tenéis, como hemos contado antes, a Camino por aquí, que después hablará sobre los aspectos legales. Pero que nadie piense que puede empezar a ganar dinero en Internet y no declarar nada, no hacer nada de los aspectos legales. Hay que cumplir ciertas pautas. Y hasta aquí mi presentación. Así que, cualquier pregunta. Allí ya va a preguntar uno. O sea, Andy, vamos a dar turno. Ahora te cedemos la palabra, a ver si... Andy, al grano. Venga, va, si es al grano, sí. La comparativa que has hecho del plugin de Ascens, en pantalla, el más liviano al final, ¿cuál era? ¿El 13? Es que me ha faltado la conclusión final de cuál es el más liviano, creo. Pero era el 13, ¿verdad? Este era más ligero en función de rendimiento, pero tampoco tenía las funcionalidades que a mí realmente me interesaban. Cada plugin de estos te ofrecía una cierta funcionalidad. Por ejemplo, te daba la posibilidad de utilizar show code o directamente te definía un widget de publicidad o te permitía seleccionar, personalizar cuándo se va a mostrar esa publicidad, quién no. Depende de las funcionalidades que tengas y las que te interese, puedes elegir uno u otro. En este caso, el número 13 es el que menos rendimiento tiene, pero también quizás sea porque tiene menos funcionalidades. Quedamos en que no son todos iguales y habría que examinarlos. Pero mi pregunta era que yo quería saber si tú, durante la prueba, porque yo he ejecutado el P3 con plugins para probar el rendimiento, he visto ese gráfico, a continuación lo he vuelto a probar sin cambiar nada y el gráfico ha podido variar. Claro, ten en cuenta que tienes que aislar al máximo los factores, tanto por ejemplo la carga del servidor, condiciones colaterales que son difícilmente medibles en este caso, pero aquí lo que estoy es comparando quizás el rendimiento con el propio P3 con otro plugin. Entonces, si todo estuviese perfectamente aislado, el P3 siempre supuestamente mediría lo mismo. No confíes en P3, ¿tú has repetido las pruebas o las has hecho una vez cada vez? La he repetido y aunque por ejemplo aquí no te estoy dando medidas de si estos son dos segundos, tres segundos, sí que siempre la proporción era equiparable, de forma que P3, por ejemplo, en este caso, siempre consumía, por ejemplo, tres cuartas partes y el otro un cuarto, por ejemplo. Tú los test, cada uno de ellos, cada uno de los quince, lo has repetido varias veces. Sí, aunque ligeramente podía variar, las proporciones eran más o menos equiparables. Entonces es mucho más fiable la prueba. Ya repito que es muy difícil aislar todos los parámetros para realizar este tipo de pruebas, pero para que veas, si virtualizas, preparas todas las condiciones de rendimiento de la máquina aunque no esté haciendo nada aparte, podrías intentar hacerlo más óptimo. Pero simplemente es un ejemplo para que veas que no todos los plugins son iguales y no todos los plugins afectan igual al rendimiento. Estas cosas me molan mucho más probarlas en producción, ¿no? Marica, hombre. Que pregunte el siguiente. Gracias, Andi. Tenemos una pregunta por aquí ahora. Hola, ¿qué tal? Buena. Ponte derecha, si quieres. Igual, momento de networking. ¿No estáis aprovechando para decir quiénes soy y esas cosas? Bueno, soy Eva Fontiveros y, bueno, pues soy un poquito friki. Me dedico a este mundo, a la consultoría social media, marketing online. Hago plataformas colaborativas, etc. Te quería hacer una pregunta. Desde tu punto de vista sería muy complicado un desarrollo para, por ejemplo, vincular una plataforma de afiliación cualquiera. Bueno, vámonos a Amazon, que es una tienda y con programa propio. Imagínate, un usuario multicanal, ¿vale? Es decir, una cuenta multicanal, cada canal vinculado a un usuario de tu sitio WordPress que está generando contenido y tiene sus propios enlaces de afiliados vinculados con su canal. Sería muy complicado hacer un desarrollo para que cada canal, es decir, cada ingreso generado por cada usuario, se visualicen directamente en el panel de administración de cada usuario. Hablamos de un WordPress multisitio, multiusuario. Ahí también estaría un poco condicionado por la API que te ofrece la plataforma de rentabilización. Muchas plataformas tienen una API... La API está abierta. La API de Amazon está abierta. Hay muchas APIs que te permiten extraer por consulta fácilmente los ingresos que está teniendo un identificador de usuario. Entonces, directamente podrías integrarlo en el dashboard de tu WordPress y se podría hacer, a nivel de desarrollo se podría hacer, que tarde más o menos el coste. No te sabría decir ahora, habría que analizar el proyecto en sí, pero dependería mucho de la API que te ofrezca la plataforma de rentabilización. Si no tienes una API concreta, quizás puedes hablar con ellos, siempre puedes utilizar un parcer de código o montarte tu propia API no oficial, pero sí que se podría intentar integrar. Es muy complicado hacer una llamada a la API, por ejemplo, de Amazon, Trisdabler, Zanux, etc. Y poder... Cualquier desarrollador con un poco de conocimiento de PHP podría interactuar fácilmente con la API. El tiempo de desarrollo y costes, no te sabría decir. Habría que mirar más concretamente, analizar el proyecto en sí. Pero poderse hacerse se podría... Es que no lo es muy complicado. Gracias. Gracias. Gracias.